Gracias, buenas tardes. Los diputados fueron convocados para esta tarde a los fines de conocer en segunda lectura el presupuesto público del próximo año. Desde ya el oficialismo vaticina que la pieza que contempla gastos por hasta 1 billón 479 mil millones de pesos será aprobada sin mayores contratiempos. Este presupuesto es necesario que se apruebe hoy. Ahora la oposición quiere que le den 200% de lo que es el presupuesto, entonces no se puede porque no hay los recursos. Las necesidades están, ahora lo que no están es los recursos y todos lo sabemos. Nosotros tenemos la expectativa de que si no se hicieron las sugerencias de lugar en la primera y que pasó en gran medida prácticamente a unanimidad en la propia comisión y con un porciento muy alto en el hemiciclo, pues ahora también en el día de hoy no va a haber ninguna dificultad. La oposición en la Cámara de Diputados mantiene el rechazo a la Ley General de Presupuesto, alegando que la pieza debe ser aprobada con una mayoría calificada e indista. De que contiene una adenda que modifica la ley del Distrito Nacional y los municipios. Para que de manera provisional, es decir, por este año, un año preelectoral, ellos puedan dejar de invertir del 40 al 30% para usarlo en gasto corriente. Llámese nómina como empleado fijo o contratado. Interior y policía, para combatir el crimen, lo que se le está aumentando son 60 millones. Haciendo a la Junta Central Electoral una advertencia de que las elecciones del año 2024 se pagan en el 23 y todo eso se quedó igual. En su primera lectura, el presupuesto pasó con 100 votos a favor, 62 en contra y una abstención. Una vez aprobado en segunda lectura, el proyecto de presupuesto irá al Senado para su conocimiento y posible sanción. Es la información que tengo por el momento. Yo retorno con ustedes.